¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Y pues estar pendiente de tantas cosas, de las ilustraciones y de todo. Entonces, es como, es muy emocionante acabarlo. Y verlo ahí en las librerías, bueno, es así, fabuloso. ¿Qué es lo que más te gusta de esta historia de los Cazadores del Big Bang? Pues me gustan muchas cosas, es una historia que tiene muchos niveles de lectura, pero una de las que más me gustan es, ¿por qué se llama así? Se llama Los Cazadores del Big Bang. Porque mi hermana, que es periodista, fue hace como unos ocho años al desierto de Atacama, en Chile. Ahí hay muchos observatorios porque el cielo es muy limpio. Entonces, les preguntó a los astrónomos, ¿qué están viendo en el cielo? ¿Qué tanto ven en el cielo? ¿Y qué crees que dijeron? ¿Qué? Estaban buscando el Big Bang. Porque mientras más lejos ves en el espacio, más lejos ves en el tiempo. Es un concepto muy chistoso, muy curioso. ¡Guau! Es una gran historia. Oye, ¿y de qué se trata este libro? Bueno, mira, este libro es la historia de Susy, la protagonista, que vive un momento de vida muy difícil porque su mamá se cae. Se cae de unas escaleras. Es un accidente muy simple, pero se pega en la cabeza y queda en coma. Entonces, todo lo que pasa en el libro es lo que le ocurre a Susy en ese periodo de tiempo que es muy intenso por esta situación que vive en su familia. Este libro es para niños como de 14 años en adelante, ¿verdad? Es un libro para niños, niñas de 14 años en adelante. Pero a las morras y los morros que nos ven que aún no cumplen 14 años, les podemos recomendar otros títulos de norma que son justo para su edad y sirve que van conociendo a esta gran autora. Por ejemplo, uno de mis favoritos es Supernaturalia y Bestiario. Oh, creo que mi favorito es Polvo de Estrellas. ¡Ah! ¿Y qué otros nos puedes recomendar? Mira, también les recomiendo mucho el nuevo restaurante de Pierre Quintonil y Matemágicas. ¿Cuándo y cómo te diste cuenta que querías ser escritora? Pues yo empecé a escribir desde que era muy chica, más o menos como desde los 6 años. Empecé a hacer mis primeros cuentos ahí que eran sobre los animales que había en mi casa porque teníamos un montón de mascotas. ¿Cómo se te ocurre una historia? Se me ocurre como con un chispazo. Como con algo que pasa y que me llama mucho la atención y que digo, ¡ay! Ahí puede haber una historia. ¿Qué les recomendarías a las morras y morros que quieren escribir una historia normal? Pues yo les recomendaría que no le tengan miedo a la página en blanco porque muchos niños llegan y me dicen, quiero escribir, pero me da miedo, no sé qué hacer. No le tengan miedo, suéltense con la página en blanco y cuenten lo que sea. Y si tienen miedo y les da como cierta duda, pueden contar un chisme. Un chisme es una gran forma de soltarse a escribir. ¿Qué es lo que más te gusta en la vida? Además de escribir. Comer. ¿Tienes un platillo favorito? Los tienes en la hogada. ¡Ay, qué delicia! ¿Cuál es la receta que no has cocinado pero que tienes ganas de hacer? ¿Tienes alguna? Varias. Sí, tengo muchas que siempre digo, ¡ay, la voy a hacer! Pero sé que cuesta mucho trabajo. Por ejemplo, nunca he cocinado langosta. O sea, cualquier asunto de que tienes que meter la langosta, ¡viva la olla! Creo que nunca lo voy a lograr. ¡Ay, creo que yo tampoco lo lograría! ¡Ay, no lo voy a lograr! Fíjate que en el norte es muy común, ¿eh? ¿Ah, sí? Te puedo llevar un día a comer langosta con frijoles. ¡Ay, qué rico! ¡Qué difícil! ¿Y hay algún platillo que te recuerde tu infancia? La sopa de fideo. ¿Por qué? Pues, yo creo que mi mamá la hacía, mis tías la hacían, las hermanas de mi mamá. Y es como una sopa que me recuerda siempre en vez de pensar en mi casa, en mi infancia, sí. ¿Tú qué crees que haya sido lo más increíble de ser niña? Es la inocencia. Es la posibilidad de que crees que todo es posible. ¡Ay, muchas gracias por estar con nosotras, Norma! Y muchas gracias a ustedes. Nos dio mucho gusto saludarte. Y no te vayas porque seguimos con más aquí en esto que se llama Once Niños.